La entidad sindical, UTA Central, ha llamado un estado de alerta y movilización para el día 4 de junio. Pero bueno, queda lunes y martes en negociación para ver si se puede llegar a un acuerdo con la paritaria de 2019. ¿Este estado de alerta qué significa? ¿Medidas de fuerza, asambleas, no prestación del servicio? Bueno, eso lo tenemos que esperar a que llegue la notificación de Buenos Aires, si es paro, si es asamblea de punta de línea. Lo que sí sé es a nivel país, es la Secretaría del Interior, todo lo que es el interior, porque aparentemente no ha habido una negociación con FATAP. ¿Afectaría al transporte tanto de media, larga y corta distancia? Y el de corte y media, seguro, que están plasmados en FATAP, creería que sí. Pero bueno, hay que esperar hasta el martes a ver si hay una nueva reunión para poder destrabar esto. Los empresarios no quieren sentarse a dialogar por la nueva paritaria. ¿Cuánto están solicitando? Y lo que se está solicitando es lo que más o menos lo que han cerrado los gremios, entre un 30, un 32, un 35%. Hay empresarios a nivel país que dicen que las cuentas no dan, bueno, fueron los famosos subsidios que cortó el gobierno nacional. Y bueno, estamos realmente en una crisis en el transporte a nivel país. ¿Eso significa pérdidas de trabajo desde UTA? Y no ha habido despido masivo, por lo menos acá en San Luis no, y en otras provincias, porque nosotros hemos estado charlando con otros secretarios, no ha habido despido, pero no sabemos lo que se puede venir más adelante.